Buenas amigos del canal, soy yo, Animake Y estamos hoy en la rotación de campeones Como sabéis, todas las semanas se van rotando los campeones Y hoy tenemos a Mundo, Fiddlesticks, Misfortune, Rammus, Shen, Thresh, Twitch, Beigal, Xin Zhao y Zed Como siempre, hablaré de unos cuantos puntos fuertes que tienen los campeones y los puntos más débiles Vamos a empezar la rotación Tenemos a Mundo, como sabéis Mundo es un tanque muy bueno Tiene mucho aguante, le gasta muy bien con la Q Una buena W para la jungla, hacérsela rápido Una E excelente porque te aumenta mucho el ataque Y la definitiva que te regenera muchísimo ¿Qué tiene de malo este campeón? Este campeón, lo primero que tenéis que saber es tirar bien las hachas Si sabéis tirar bien las hachas, ningún problema Y bueno, pues lo siguiente que tiene Mundo es saber junglerar con él Si no habéis jugado nunca con junglerar con el mundo, tenéis que practicarlo Ya que la W os va consumiendo vuestra vida, tenéis que tener muchísimo cuidado Además tenéis que saber tirar bien la definitiva La definitiva se tira siempre para iniciar un combate o dentro del combate Nunca se tira para escapar ni para antes del combate ¿De acuerdo? Tenemos a continuación a Fidel Stick Como sabéis Fidel Stick es un campeón jungla También puede ir al medio, support, incluso top Incluso ADK, si queréis Creo que ha sondeo Pero seriamente su punto fuerte es la jungla Como sabéis en la jungla es muy bueno por la definitiva Que sale con un pequeño saltito y puede salir incluso por una pared También es muy bueno el Fiat que tiene, que le causa como máximo unos 2 o 3 segundos Un silencio muy bueno y robo de vida que te da mucho aguante para hacerte la jungla muy fácilmente La guanta de este campeón, que hay que saber tirarse con la definitiva si vamos jungla Tienes que saber tirar el Fiat y tirar los pájaros Si sabes hacer eso, tienes a un personaje excelente en la jungla También tenéis mucho cuidado porque si jugáis con Fidel Stick Lo más seguro es que os invadan en el blue Tenemos a Miss Fortune Miss Fortune es una de las carries más duras que hay en el daily game Como sabéis su Q, que es rebote, es muy bueno para reventar a los enemigos Además de que a pica efecto de impacto Tiene una buena ralentización que es la E, que es la lluvia de balas También tiene una buena W para joder a los support Ya que le pegás y produces el efecto desangrado Y una definitiva para tirar en mitad de las teamfights Muy pero que muy buena La contra de esta campeona es que tienes que saber posicionarte Su rango de autoataque es muy corto comparado a otros campeones AD Carry Y tienes que tener en cuenta también saber tirar el rebote No interesa más que le dé a dos campeones que por ejemplo a uno Tenemos a Rammus Rammus es un gran campeón jungla por el aspecto de los ganqueos Como sabéis Rammus es un campeón que tiene mucha resistencia Con la W además rebota el daño Con la E agrea Con la Cuba a más velocidad y choca con su enemigo Y ahí cuando empieza el agro Y su definitiva es que también rompe torres La contra de este campeón Que tienes que saber pues vamos a decir moverte Es decir saber ganquear enemigo Porque si te chocas con un minion te paras Aparte de eso tienes que armarte a Rammus muy tanque Para aguantar a los enemigos Y no lo arméis como he llegado a ver incluso AP AP es gracioso pero pierde mucho aguante El siguiente campeón que tenemos es Shen Como sabéis Shen es un campeón muy bueno tanque También de support incluso jungla Shen top se suele destacar por el aspecto de su supervivencia La Q le da aguante de vida Es decir cuando pega a un enemigo se regenera Con la W gana escudo y aguanta todos los daños del enemigo Con la E agrea Y su definitiva puede apoyar excelentemente a un aliado Y aparecer por sorpresa al enemigo Es decir abajo apareces Por ejemplo te está portándote por un support No te ven y apareces de la nada Se tira también para apoyar al aliado ¿Qué tiene de malo Shen? Realmente Shen tiene de malo que no tiene mucho daño Excepto que te lo hagas fuera de Tienes que saber lanzarte bien con la E La W úsalo siempre en el momento correcto En mitad de la teamfight Y sabe también usar bien la definitiva Ahora tenemos a 3 Como sabéis 3 es un campeón super muy bueno Por su definitiva que en mitad de la teamfight Pues bueno haces un pentágono y no deja que escape nadie Pero lo bueno que tiene es la Q Que enganchas y puedes saltar encima del enemigo El valor que se puede tirar a tu aliado AD Carry Para salvarlo o para que el jungla entre en línea La E que lo levanta Y bueno pues Además bueno pues la pasiva ¿No? Que vas cargando alma y te vuelves una burrada Lo malo que tiene este campeón Que tienes que tener mucha plástica De saber lanzarte contra los enemigos Y tienes muy buena comunicación con tu AD Carry Tenemos a Twitch Como sabéis Twitch es un AD Carry muy bueno Por el daño que tiene Además se hace invisible Sale con un buffo de velocidad Tiene una pócima para ralentizar a su enemigo Una habilidad que es el exorcizar Que hace daño Y además su definitiva Que pega muy fuerte Y atraviesa a todos los enemigos Lo que pasa es que lo malo de Twitch Es que es muy débil En el aspecto de la supervivencia Y tienes que tener en cuenta También saber posicionarse Si no sabéis posicionaros con Twitch Vais a tener muchos problemas Tenemos a Veigar Veigar es un campeón muy bueno Con la Q hace mucho daño La W que cae una bola Y hace daño en área Tiene una cárcel muy buena Para stunear a los enemigos Y una definitiva Que hace muchísimo daño A los campeones mágicos Veigar es un buen antimago Por la excelencia Le pegas con la ult Y un campeón mágico Y lo revientas La contra de este campeón Es que tienes que farmear muchísimo Le agitear mucho a la Q Tienes que saber tirar a la cárcel Para joder al enemigo Y recordar hacer bien El combo de Veigar Es decir Tirar bien la Q La ulti Y todo lo demás Tenemos a Xin Zhao Como sabéis Xin Zhao Es un campeón muy bueno En solo top Y en la jungla Vamos a decir por ejemplo De la jungla la misma Por variar Aunque top es más o menos lo mismo Xin Zhao como sabéis Tiene la Q Que son 3 ataques El tercero levanta al oponente Y lo deja en el aire La W Que gana un buffo La E Que salta Si reanetizas a un enemigo Es decir Salta encima del enemigo Y un área Y luego la definitiva Que pegas en área Pero cuando pegas en área Al que la has pecado una vez Tu pasiva lo marca Cuando lo marcas Ese no sale volando Y lo demás sí Eso es para que Te fiches a ese Muy bien Como sabéis Xin Zhao Es un campeón excelente Muy bueno Si lo haces Off tank O full AD Ya que hace muchísimo daño A los campeones enemigos Tienes que tener en cuenta Que Xin Zhao Es un campeón Que tiene que tener Control sobre las vidas Es decir Tienes que tener muy en cuenta Tu vida La del enemigo Y cuanto robo de vida Produces tú Para poder matar al enemigo Sin ningún problema Esa es la pequeña contra También una vez De las pequeñas contra De Xin Zhao Que no tiene un escape Es decir No tiene forma de escapar Excepto por la ulti Y si vas marcado a uno Que tenga un stun Cuidado con eso Si le pegas la definitiva No se va a escapar Y te puede stunear Tenemos al ultimo campeón De rotación Zed Como sabéis Zed es un campeón Asesino muy bueno Con la sombra Puedes saltar por las paredes Con la Q Revienta a los enemigos A distancia Con la E Hace un buen daño En área Y su definitiva Que sale otra sombra más Y puede hacer un combo De triple daño Realmente Zed es un campeón Un poco complicado de usar Si nunca has tenido experiencia Con él Pero cuando empiezas A manejarte un poquito Con él Y empieces a Tantearlo Decir a tocarlo Os vais a enterar De lo que es un buen Personaje asesino Zed Zed Es especialista En reventar A Karris ¿Por qué? Porque hace un daño Muy explosivo Pues bueno amigos del canal Espero que os haya gustado Este Bueno pues esta rotación ¿No? Esta rotación variada Y bueno Quiero deciros De que Espero Que Bueno Que Que os anime esta rotación Que os divierta Y también quiero deciros De que Bueno Que aquí arriba Como estaréis viendo en el vídeo Hay un enlace Que os lleva a la guía de campeones Toda la guía que esté disponible De mi canal Están listas para Que bueno Que la uséis Os preparéis Y os divirtáis Como siempre Muchas gracias por verme Y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!